La vida me ha enseñado a llevar con paciencia Los curales de engaños que brinda un mal amor Por eso no me importa si te marchas o te quedas Lo cierto es que te digo, lo nuestro terminó Por eso no me importa si te marchas o te quedas Lo cierto es que te digo, lo nuestro terminó Todo lo que yo hice para que fueras dichosa Borré con mis caricias tus huellas de dolor Y en pago he recibido solo traición y engaño Dime por qué lo has hecho, dímelo por favor ¡Ahora! Por eso es que te digo, que ya tú no me importas Por eso es que te digo, que ya tú no me importas Volve con tu barriada y allí estarás mejor Entre copas y risas, sollozos y lamentos Esa será tu vida, mujer sin corazón Entre copas y risas, sollozos y lamentos Esa será tu vida, mujer sin corazón Esa será tu vida, mujer sin corazón